¡Aguante el cuarteto, Damián! ¡Vámonos, Dami! ¡Qué lindo, qué lindo que es verlos bailar! ¡Báile, baile! ¡Bienvenida la gente de otras provincias! ¡A nuestra provincia de Córdoba! ¡Ahí va! ¡Mueva, acá se baila así! ¡Bienvenida la gente de Córdoba! Nada tranquila, sí festejaron los de Bocas Pero con un sabor medio amargo Eso es algo de lo que tenemos hoy en Si nos dejan ¡Bienvenida la gente de Córdoba! O sea, arranqué el gimnasio furiosa, me quiso hacer el increíble pool que estoy... Deberíamos ir a hacer unas tomas de su trabajo de gimnasio No, no, lo gracioso es ir al baño, por ejemplo Ah, bueno No poder sentarse en el inodoro o agarrarte la puerta de lo que puede... ¿Pero qué elonga después del trabajo? Ah, vio, pero tenés un canal de deporte, le estamos explicando a la gente, enseñando siempre después del deporte ¿Te quedás dura? Más de 10 años jugando al hockey y no elongo después de los partidos, así que... Es fundamental la elongación después del trabajo físico, para todo el mundo que mira... Estoy muy dolorida, manejar me cuesta, hago una cosa bárbara... ¿Querés que te vayamos a buscar para mi programa de mañana? A veces estaba estacionado y me subí arriba del cordón, pero no quería... No quería hacer demasiada, no, no... Culpa del gimnasio, sí, sí ¿Ustedes me creen que yo que no puedo volantear? Ahora en la salida voy a identificar con este auto para colocarlo lejos de coltudo Todo bien chicos, Adrián Collado, Adrián Ambaya ahí mateando ahí Diego Mirraji ¿Todo bien? Con un poco de sueño todavía porque... ¿Te acusaste tarde ayer? ¿Nervioso? Boca Central, después del partido... ¿Te fuiste a festejar con Ceballos? Me fui a festejar con Ceballos que fue el ganador claramente, estuvo primero en el patio Almo esta mañana en lo delito Las vacaciones que se va a tomar... Sí, pero no, a ver, explicar una situación Ayer decía, yo nunca vi colapsado como lo vi ayer el Kempes Ya estuvimos con varios partidos como el de Talleres con dos veces a 60 mil personas Con el Boca River la organización estaba muy bien Estuvo medio desorganizado, sí Ayer fue colapsado, nadie sabía nada, a ver, hay que explicar una situación Pero hay unas imágenes del recibimiento, ¿no? El arranque muy lindo Hermoso, la verdad, el arranque de la fiesta y la gente central Lo que hizo temblar el Kempes, esa mitad de la popular Willington y la platea Ardiles Digo, lo del colapsó, hay que explicar una situación La gente de Central llegó muy temprano al Kempes Llegó ayer 10 de la mañana La gente de Boca también fue temprano Ya estaban en el Kempes Ya estaban en el Kempes Claro, y cuando van llegando van acomodando el auto en el estacionamiento Directamente, ahí hacen sus asaditos Por todos lados donde se imaginen había autos ¿Qué pasa? Hasta donde no debería haber ¿Qué pasa? Cuando juega Talleres o de Grano los autos se dejan en Villa o de Grano en el barrio No, los de Central lo quisieron dejar adentro del Kempes todos Entonces no había autos en Villa o de Grano, estaban todos adentro del Kempes No había forma de llegar y acceder Pero bueno, empezamos a repasar las imágenes y lo primero que sucedía en el partido Era el gol de Marco Rubén y el asistente levantando la bandera y anulando el gol Y la locura del Chacho Coudet Con algunas quejas Hasta un momento, si bien fue polémica esa parte, se puede decir que a criterio del árbitro Estaba medio cuerpo, una parte del cuerpo adelantado Cuando la frenada la jugada, así está en Offside la ronda La ronda participa, está bien anulado A principio, es muy finita, en línea levanta la bandera Hasta ahí no me generaba más Hasta ahí es bueno, Offside no lo sabemos desde la cancha Coudet se saca Hay que explicar esta situación también Tampoco fue un partido muy trabado, golpeado Claro Hay muchas faltas Y hay que explicar esto también El técnico de Central en ese momento no sabe si era Offside o no era Offside O sea, se saca de una forma que no es la correcta Porque hasta ese momento él no sabe si era Offside o no Bueno, el carácter de Chacho Coudet fue siempre así bastante cuestionado Aparte, Chacho no venía medio condicionado Por lo que había dicho él en la conferencia de prensa Y que sí, estos goleños electorales que lo quieren hacer ganar boca a Villanó Entonces, como que... Tenía que justificar esas declaraciones Y yo creo que a la larga también termina condicionando Estas situaciones de los técnicos Porque los jugadores palpan lo que pasa afuera del banco de suplentes Entonces, si ves al entrenador que se queja tanto y decís algo Debes saber por la televisión Es más, a mí me entra la duda todavía Si supo o no supo por la televisión que había pasado en el gol Porque el principio medio como que se resign y después se queja La repetición encuentra esa... La tela encuentra esa repetición con ese círculo amarillo, no sé qué Pero bastante después, o sea, no se dan cuenta rápido No, por eso No estaba confirmado Y después pasa esto En el segundo tiempo Uno decía, bueno, está condicionado el árbitro La falta que cobra Y eso sí es increíble Eso es gravísimo Es uno de los errores más grandes de los últimos 20 años Pero aparte está de frente Porque siempre le decimos la posición del árbitro Y el árbitro está de frente a la jugada No hay forma ¿Cómo es el que le hacen la falta ahí? Le hacen la falta a Peruzzi No, a Peruzzi, sí Allí no a Peruzzi Como ve que está cayendo fuera del área Se tira a lo trae para caer adentro del área Lo que hacen siempre los jugadores Pero es de los errores más graves de los últimos 20 años Bueno, y ahí sí Ahí sí ya se notó un poco la parcialidad de... Aparte la gente de Central también como resignada en esa situación Se casaron todos Después ahí nomás tuvo esta jugada otra vez Marco Ruben Que es una gran tapada de Orión Pero como que se condicionó todo Central por esa situación del penal Los jugadores ahí sí se dieron cuenta en el instante Que había sido afuera la falta Porque yo desde arriba sin tener repetición también dije afuera O sea, ¿cómo vas a ir adentro? Ahí es donde me llamó la atención que los jugadores de Boca festejen con tanta alegría A mí como hincha de Boca... No, no, salió campeón y punto Está todo bien, yo también me puse contenta Pero no sé si lo hubiera festejado tanto Pero el jugador trabaja todo el año para ser campeón ¿Qué vas a decir? Yo me quedo con una situación del gol, ¿no? Cuando los jugadores de Central Salieron campeones, ganaron ellos, quisieron sacar la ventaja El árbitro cobró mal Lo que dice Mimí tiene razón en una situación No, chica El árbitro no es por su solo, ¿eh? El árbitro no es por su solo, ¿eh? Con gestos a la tribuna Eso sí Silencio Y si te están quejando tus propios colegas y a veces toca a favor otras veces en contra No, pero aparte, a ver, el árbitro no... El árbitro no cobró mal porque se le antojó y porque es hincha de Boca A ver, hubo plata, ahí hubo un arreglo, ahí hubo algo Bueno, a ver, no fue un simple error, ahí tiene que haber algo atrás Seamos cautos con lo que hablamos también porque no podemos tirar ¿Vieron la jugada? Viste la jugada de Sabiola de fin de semana, ¿la vieron la de Sabiola de fin de semana? Un jugador con un montón de goles frente al arco, pateó solo, sin arqueo y pegó en el palo Un error tremendo, River después gana, pero River podría haber perdido y podría haber estado peleando el campeonato y lo que sea ¿Por qué agarrar? Es humano, en eso estamos, está claro El árbitro tuvo un error, para mi forma de ver, garrafal, pero un error O sea, si nosotros empezamos a condicionar todo, hubo plata, cerramos las canchas, no jugamos más al fútbol, hubo plata, no jugamos más Es muy raro después también en la misma situación Si vos decís, a ver, se te cuestionó muchísimo, Boca iba con un gol, te diste cuenta que por más que en el momento se equivoca, te das cuenta de que estaba fuera El penal Y después le cobra un gol que está exactamente en la misma situación que la de central Bueno, pero siempre algo que uno, cuando cobra uno juega, se tiene que olvidar de los anteriores Si no, si alguien nos juega condicionado, estamos más complicados todavía Es una situación, a ver, todo el argentino va a creer que todo está arreglado Vamos a elecciones y creemos que hay arreglo de votos, vamos, ahora no Porque ahora, como hay algunos más cercanos, no hay arreglo Pero siempre creemos que es por arreglo, todo es por arreglo, no es así Lo que yo digo Pero estamos burlando de 60 mil personas que van a la cancha Puede ser que Mimi tenga razón, puede ser que haya habido un arreglo, pero puede ser que no, se equivocó y punto Es un burro, quizá, es un muerto Yo creo que eso en las dos posiciones, en las dos jugadas ahí muy filosas de que se fue posicionada En los upside hay que sacarlos para mí Voy a seguir jugando con esta situación ¿Hace cuánto que Jorge Velázquez juega en Belgrano? Cuatro años, tres Bueno, todavía en el vestuario le siguen diciendo Javier algunos Es Javier Se equivocan los periodistas Y el jugador lo toma de la peor forma, porque le decís Javier, Javier es un jugador de talleres Javier Velázquez Se lo toma de la peor forma El periodista también se equivoca Claro, pasa desapercibido, es normal, no pasa nada, porque bueno... El que relata también se equivoca el nombre No, 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 es que son dos cosas distintas Es que yo voy a descender el error El error El error del primer gol anulado Y el segundo también La diferencia está en esta Los errores fueron claros, garrafales, gravísimos La discusión es si fue por plata o no Yo digo que no fue por plata, aunque no lo sabemos Vos estás diciendo que tuvo plata No hay problema Que es un desastre el árbitro Y que hay que preparar mejor los árbitros Y que hay que tener una preparación mucho mejor Es muy distinto Es un error, no estamos... Entonces, a viola es un desastre No, se equivocó Se equivocó Y bueno, entonces quizás este árbitro no es un desastre Y se equivocó Y lo que pasa es que en las reiteradas ocasiones... Pero vos estás diciendo que fue por plata Eso es la diferencia Yo creo... Esa es la diferencia Que eso no fue un error común Es que voy a decir que estuvo comprado el árbitro Yo creo que puede haber sido pagado Bueno, puede que sí o puede que no Yo también digo que puede haber sido Por supuesto, por supuesto yo no tengo la seguridad Pero puede haber sido que no Yo sigo creciendo en la integridad Por lo menos... Por eso es antes Yo ayer estaba muy enojado con la situación que sucedió Pero quiero dudar y voy a seguir dudando Que acá se pueda arreglar todo Porque tengamos cuidado Lo que nosotros decimos La gente lo escucha y lo repite O sea, si nosotros empezamos a decir que estuvo arreglado No seamos tan ingenuos Que hay escuchas Hay un montón de cuestiones Saquémonos la venda Sí El fútbol no se juega Pero puede que sí o puede que no El 11 contra 11 lo arreglan los tipos poderosos en los escritorios Pero puede que sí o puede que no La mayoría de los campeones Entonces saldría campeón siempre los mismos Me parece a mí que... ¿Cómo salió campeón Argentino Junior? ¿Cómo salió campeón Manfield? ¿Cómo salió campeón Lanús? ¿Cómo salió campeón Lanús? Eso justamente hace que a nosotros nos siga interesando el fútbol Les gustando el fútbol Porque si sale... Que entonces arreglaron para que ahora salga campeón Manfield Y para callar a los otros No digo que todo sea arreglado No Pero si sale todos los años campeón Boca Si sale todos los años campeón River Porque esos los que más plata tienen Seamos cautos por favor Me quedo con la mejor imagen que en esto sí Y no es comparar una cosa con la otra ¿Y vos qué salta? Hay una foto Hay una foto en donde muestra a Coudet Tirándose con los brazos para adelante En un Boca River Pateaba... Tevez en su momento no se cobró penales adentro del área A veces te toca a favor Otras veces te toca a favor El karma debe ser El karma de Coudet A veces te toca A veces no, es tal cual Hay que bancársela cuando te toque en contra Y hay que ser medido cuando te toca a favor Lo que cuestiono fue los relatos y comentarios De los que están en el momento Ya está, si ya se cobró Y no vas a lograr nada O sea, arma una cuestión De que te generen una broma A mí no me gustó la transmisión tampoco No me gustaron Punto No me gustaron Ahora entiendo por qué lo guardé tanto usted Y a de Paoli Y bueno, pero sí, da bronca Ahora también vamos a explicar una situación Porque hasta acá es lo que sucede en un partido Después del partido Los que son cabeza de grupo Que son los entrenadores Salen y declaran Si te toca a favor y te toca en contra A veces tenés que ser un poco más cauto En las declaraciones Y entender lo que pasa con tu rival Lo que hizo Rodolfo Arrobarrena Hacer fue no entender Ah, bueno No, a mí no me excede esta situación Cuando te toca en contra De la salida chica Salís y hablas y decís Y te quejás de los árbitros Bueno, escuchamos a Rodolfo Arrobarrena Y también a Eduardo Gaudet Los dos entrenadores Es muy importante Creo que es una final Yo creo que la final siempre hay que ganarla Y eso es lo que nos propusimos Y por suerte se puede cumplir Es duro que se equivoquen así en una final Nos costó mucho llegar hasta acá El gol era legítimo El penal afuera El otro gol en offside Espero que ustedes lo analicen de esta manera Son cosas reales No son mentiras Son cosas reales ¿Por qué crees que pasa esto? Nos sacaron la final Nos la perdimos Nos sacaron la final No escuchamos a Rodolfo Arrobarrena No escuchamos a Rodolfo Arrobarrena Ahora Usted sabe una cuestión Después de esa situación Que es en caliente En el campo de juegos Sal y le hacen declaraciones En conferencia de prensa Empieza hablando tranquilo En realidad diciendo No quiero equivocar Repite lo mismo que estaba diciendo Y en un momento Dice, bueno, a ver Me tratan de loco Yo he sido loco jugando Soy un loco entrenador Un loco por lo que entreno Loquito Claro, lo que entreno Y sí, la verdad que Cuando reaccioné En un momento lo sé para hacer Y lo veíamos desde arriba Cuando reaccioné Que soy cabeza de grupo Bajé a tierra Y me di cuenta de dónde estaba Reaccionó muy tarde Muy tarde Y es lo que tienen que cuidar Desde adentro Para que no pase lo de afuera Exactamente Bueno, veremos las declaraciones de Rodolfo Arrobarrena O nos quedamos con lo de Chochu Seguimos con... Bueno, bastante pobre Las declaraciones de Rodolfo Arrobarrena ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor veamos con los líos Contanos vos que tuviste ahí Que es mucho mejor Totalmente Rodolfo Arrobarrena Mucho más entrado Lo que dijo Rodolfo Arrobarrena fue eso De que bueno, a veces sí, a veces no Y después terminó justificando su año Con lo sucedido en la Copa Libertadores Que él no tenía nada que ver Claro, él no tiene nada que ver Pero igual a Rodolfo Arrobarrena se lo nota Que no está... No está como... Está aquí... Nos destruyeron el Estado Y otra vez... Otra vez, viejo Esto es lo peor Pinulo se acerca y le dice a los hinchas que se tranquilicen Y había un hincha Fíjense por qué ¿Cómo hizo ese hincha? Con una masa le estaban dando Esa masa la sacaron Parecería ser de uno de los depósitos del Mario Alberto Kempes La gente de Central entró con muchas bengalas Situaciones que no suceden hace mucho Y que el Cacho de Córdoba es muy riguroso con los equipos de Córdoba A ver... ¿La policía en ese momento dónde está? Y la policía está del otro lado El lado de adentro Por eso Los tienen que dejar Pero a ver... Cuando juegan nuestros equipos revisamos hasta los encendedores Cosa que me parece normal y que esté bien Ahora... Si hay una masa dentro de la tribuna Pa, pa... Estamos haciendo las cosas muy mal Y la policía de Córdoba es responsable de esta situación Y no hay que mirar por otro lado Con el costo que tienen esas cosas Ahí ya está perdido la situación Total perdido Pero con una masa Pásale después la factura de Rosario Central Y es que así va a ser A ver... Es que así va a ser Vos para Argentina Vos para Argentina Vos para Argentina Bastante revaladiza Con la torta que se lleva en esto como un... Santa Mónica era el responsable de toda esta situación Santa Mónica era el responsable que se juega con dos hinchadas ¿Cómo quedó el campo después de...? Estuvo sobiendo todos los días O sea, el campo era complicado Cuidado Estuvo muy bien, ¿no? Hay que marcar eso Estuvo muy bien el campo de juego Para lo que había sobido Sobió como 5 días ahí Bueno... 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 Y ahí lo estamos juzgando el árbitro pobre hoy En el... En el eje de todas las miradas Y habló Cuando llegó al aeropuerto Cuando llegó al aeropuerto en Buenos Aires Se ve una imagen de una señora ¡Ladrón! No vas a dirigir nunca más Bueno... Nos robaste ¿Cómo puede ser? Una señora Una señora de Rosario Bueno... Yo quiero ver a la señora en su trabajo Si siempre... Si siempre es inmaculada Pero bueno... Llegó Darío Ceballos al aeropuerto Ceiza Y habló con los medios nacionales Obviamente anoche no quiso hablar Después del partido Sí lo hizo esta mañana y esto decía Oye mujer ¿Eso dijo? ¿Qué? Se quedó mudo ¿Qué dijo? Se quedó mudo señores, claro Sí O... Está cambiado Ceballos, eh Mirá, yo la palabra robaron No la... No la había utilizado no Escuchar al presidente de AFA Y al árbitro del partido de anoche De un error del árbitro Fue influyente en el resultado del partido ¿Entiende la crítica, la desazón Que Central piense que le robaron la final? Mirá, yo la palabra robaron No la había utilizado nunca Nunca... No es de mi vocabulario Repito, hay un error arbitral Que fue determinante Y influyó en el resultado del partido Esto lo dije anoche Lo digo hoy Lo voy a decir siempre Diego... Bueno... Vamos en vivo ¿Qué sensaciones de lo de anoche? Muchachos, nada más Simplemente... Porque si no esto es una cosa de loco Simplemente lo que le puedo decir Nada, mirando las imágenes Soy un ser humano Y me equivoqué Nada más En lo que concepta del penal El estado del partido de ayer En su arbitraje ¿Qué le voy a decir? Mirá... Te vuelvo a repetir así Con el respeto para todos ¿Está? Así no la complicamos Queremos la explicación Lo que te puedo decir Es que mirando la imagen Es... No es penal Nada más muchachos Me equivoqué Y la que tengo que pedir disculpas Le pide disculpas Nada más Bueno... Soy una rockstar ¿Ustedes escucharon? ¿Quieren una explicación? ¿Escucharon cómo empezó? Sí El cronista de TC en vivo Diego Diego ¿Dario o segundo? Diego Es un ser humano Se equivoca Y le pagaron Claro Le pagaron para que se equivoque el nombre Bastante gil Pero es que si el periodista es un gil Y el árbitro un ladrón No, yo les cambio el nombre ¿Qué me pasó recién tres veces presenté la nota? Me equivoqué Te pagaron Me pagaron Pero por eso Después se echa la gente Y listo ¿Cuánto tiempo te cambié el nombre a vos? Mil veces Bueno, me he equivoqué Todavía no te podemos echar Que se equivoquen menos Nos equivoquemos menos Lo uno Que hay que decir Y estuvo el personaje más querido de aquí Córdoba Más polémico Más loco El Amona estuvo en la cancha Carlito El Amona Jiménez Que fue a ver a su amigo Carlito Y después decía En el ingreso del Mario Alberto Tevez Mi amigo querido Mi gana amigo Tevez Iban a ser amigo de Tevez No soy simpatizante de Boca Porque yo soy más simpatizante de los jugadores Que de los equipos Si Tevez cuando estaba con la Juve Era hincha de Juve Y se fue de Juve y ya no se fue Incha de Juve Carito Fue de Juve, soy Incha Juve Se sube, sube, sube Muy claro Y si sube, sube Tevez va Bueno, ahí Fede Gélica anoche A la madrugada Mandando fotos al grupo Mostrándose ahí con su ídolo La Mona Fede, o sea, son bastantes locos Siguiendo Siguiendo las equivocaciones Después de ese momento No mirá que le dijo Damián Corba Que se yo Después de ese momento Seguía hablando con Carlito Seguía hablando Che, un saludo Pero si me dejan Va a venir Si, si, les mando un saludo Apresté mal el celular Se borró Me equivoqué Me pagaron que tiene el arroz Te garpan de un programa Que quedan a esta hora Que están dando En Noticiero 12 me pagan En Noticiero 12 te pagan No, suele pasar cuando te querés sacar la foto con tu ídolo La disesperación Y te sale para el culo, bobido, salís mal Eso siempre pasa Bueno, te perdonamos Sí, y también se equivocó el agente de tránsito Porque nuestro camarógrafo se siente muy mal Porque ayer estuvo una hora cuarenta esperando a buscar el auto ¿No lo dejaban pasar así? ¿A quién? A Tato No lo dejaban pasar Una hora cuarenta esperando así que lo dejaron pasar a donde tenía estacionado Hoy Tato está muy tranquilo, la verdad que me estaría preocupando Dejó la cámara ahí Esa cámara que usted ve acá siempre se mueve, siempre está en movimiento No, ahí está ahí Clavó ahí y dijo, chicos, hagan lo que se les cante Destruido Estoy destroyer Y los que se están por ir y estaban casi destruidos antes La gente de la conga, quizás La gente de la conga ya está aquí Y bueno, ellos trabajan de noche a noche Seguramente estuvieron congueando por ahí Y no sé cómo hicieron para levantarse Así que los vamos a aprovechar todo lo que resta del programa No sé si vamos a compartir lo que fueron las memes ¿Las memes? ¿Tenemos memes? ¿Tenemos algo? Algunas muy buenas Muy, muy buenas Yo quería la de la bandera jugador número 12 con la cara en el medio No vi ninguna yo Yo vi varias Ah, bueno, eso de que dibujan las... Sí, bueno, el precio Esa más vieja La de Dario salió, no la de jugador número 12 Esa de la cancha fue más compartida que la foto de Marina Calabro, chicos Sí, la de Rubín también Pobre Eliana Calabro Marina No, Marina ¿Ves que yo me cambio los nombres? ¿Ves? Te garpo, te garpo, te garpo, te garpo, te garpo Son iguales, qué sé yo cuál es cuál Ahí veíamos lo de Ayudín Vean unas características que aparezcan todas las memes, viste Sí, nos burlamos uno y después nos burlan del otro Ahí está, mirá Está muy buena Se va con la torta ¿Eso es lo que cobró Sebastián o no? Bueno, había periodistas que denunciaban que cobró, no sé, 450 mil pesos Que hoy iban a salir audios, que qué sé yo ¿De dónde sacan eso? Y no sé, yo le creí, viste, me fui a dormir indignada, indignada, diciendo No me podés creer No, es que lleva 50 por medio acá este programa Claro En un año las cuentas Cuento por Canal 12 para que siempre Claro Tengamos, Sebastián y Peruzzi, la gente de los Simpsons No, cuando Homero fue árbitro del mundial, ¿es esta? Esto es cuando... El capítulo ese Sí, que se deja Fue árbitro de la final Que sí, de la final y que, bueno, pronostica que se lesiona Neymar Yo una vez fui árbitro, me parece, en una olimpada en el colegio donde iba Ahí, en la escuela superior del Comercio Manolo de Grano Y jugaban unos amigos míos Más chicos eran, ¿no? Iban pariéndole Tirate el área que es un penal vamos a cobrar Se tiró el área y cobró el penal Muy bien Che, estaban atacando en el otro área pero se tiró No vale Bueno Y esto es lo que decíamos Basta, porque todo lo que resta del programa Bueno, y ahora las de Marina Calabro Lo que todos esperaban Bueno, esta es la más tonta de todas Vamos a compartir lo que resta del programa con la conga Pero antes de irnos al corte vamos a decirles todo lo que tenemos para que se lleven este viernes Mirá que linda la remera dribbling Esa es para participar Tenés que escribirnos en nuestro Facebook si nos dejan O en nuestro Twitter, arroba si nos dejan Ok, no a nuestro WhatsApp Muy buena la remera de dribbling Parece la remera de Suiza Y después también tenemos la remera que nos dejó de hacer la gente de Talleres La gente de Hockey De Club Atlético Talleres Que ascendió Mañana estarán las campeonas, la gente del Córdoba Rugby Aclaremos que no es la camiseta de Hockey Sino de los entrenadores Una remera re linda Muy buena la verdad Que nos dejó el Manu Anduni Así que también para sortear a través de Twitter y de Facebook Y esta también se va mañana Mañana Hablamos de la cinta de Capitán de Nelson Benítez Mañana se va Con su firme y todo Con su firme y todo Un montón de tweets También están los palos de Hawkeye Hay muchas cosas para sortear Y también hoy sorteamos dos entraditas para los textiles Atene Decí que estás al aire por favor Decí que estás al aire Estamos en un programita No sé si sabía ¿Quién habla? Parece China Zorrilla diciendo China Ponero 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 Mira ¿Me podrás llamar 13 40 puede ser? ¿Te estoy viendo la tarjeta? Es complicado 13 y 40 Fue serio ¿Hay entrada para Facundo Toro? ¡Yay! Esta noche Esta noche estás para Facundo Toro Exactamente Un segundo y no puedo hablar Falcao Falcao ¿Qué hizo Falcao? Futsal El falcao El verdadero Fíjate lo que hizo Falcao jugando al futsal En el fútbol de salón de Brasil Fíjate lo que hace Tremendo lo que hace Falcao, el mejor jugador de la historia, claramente, de este deporte, ¿no? ¿La vamos a tirar en el cuarto de final? Ay, pero ya me la re pequeñita. ¿Quién la va a tirar? Yo me quiebro las dos patas si yo tiré eso jugando al fútbol. O sea, claro. Y ni hablar si me la tiran a mí, ¿no? Patada del pecho. Ahí vamos a ver, ahí estamos viendo muy bien el festejo de Falcao. Yo no sé, recién festejaste como un loco porque ganaste un partido de... ¡Pero ve lo que hace! Fue casualidad, eh. ¿Qué casualidad? Ponete en YouTube a ver lo que hace Falcao jugando al fútbol. De espalda con zurda, con la parte externa del pie y dándole combo. Algo totalmente imposible de realizar, sí. Sí. Bueno, ¿listo? Ya está. Pasamos todo lo que había que hacer para el primer loco. Hemos cumplido. Ahora sí nos vamos a la pausa y cuando volvamos seguramente vas a querer mandar muchos mensajitos a los chicos al 1561-200-171 es nuestro WhatsApp. Después del corte vamos a compartir el resto del programa con la conga, señores. Ya volvemos. Que tu foto risueña a un costado, aunque parezca cursi, me provoca una lágrima. Bueno, yo soy Diego Martín Granadé, soy de Villa Dolores, Córdoba. Y bueno, yo siempre me dediqué al arte, me dediqué a bailar folclore, cantar folclore, rock. Hasta que cae acá con mi amigo de la conga. Mi nombre es Nelson Williams Aguirre. Soy de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Nelson, abajo del escenario, es una persona muy tranquila. Voy a estar en mi casa, en mi casa, en mi pieza. Soy de dormir mucho. Acuera está lloviendo, anunciando un ciclón, es el día perfecto. ¿Para qué? Para hacerte el amor. Y dice, hoy quiero amanecer en una cabaña. En una cabaña. Viendo la lluvia a caer. Bueno, la lluvia a caer, es como hoy, una cosa así, ¿viste? Bueno, y aquí estamos con Diego Nelson y Pablo. Sí, todas las semanas. Los muchachos que estaban ahí en el comienzo dejaron en el grupo, no cantaban muy bien. No, sí, quién se le hace. No, sí, quién se le hace. No, sí, quién se le hace. No, no tengo ni idea. Era la gente que estaba al principio, después. Y bueno, mi afán pareció chico también, que cambia de look cada vez que lo vemos. Sí, sí, yo me dejó la barra, me la afecto, me la acabo de eso. Te estás copiando de look en Valle, me parece. Lo vi en la calle el otro día y dije, quiero ser como él. Bueno, entresacate un poquito de arriba porque... No, bien, no, porque eso no se hace. Estoy más cerca yo de ese look. Bueno, el lío, estoy más cerca yo de ese look. Nos hacemos bullying así gratis. No, vamos por el mismo camino. Vamos ahí. Bueno chicos, muchas gracias por venir, sabemos que seguramente anoche estuvieron trabajando y cuesta levantarse. No, a ver, seguí, seguí trabajando en el día de hoy. Y cuesta levantarse, bueno, va a contarnos un poco cómo es esto de... ¿Cuántos años ya llevan juntos? Primero de sus comienzos, después... Los chicos tienen un montón de años, yo voy para tres con ellos. Llevamos diez años de diferencia para un cabrón. ¿Qué? El cabrón. El cabrón. Yo subo. Yo subo roaming, igual la cara no se nota. ¿Es como cosa? ¿Hubo recepción especial para el hombre cuando le hubo? Sí, me encerraron en el baño como media hora cuando salí el mismo de pegar. Está muy bien. Sí, cuando ven esas imágenes ustedes dos de esos comienzos a tocar en el Plaza de la Música allá del sábado, tener que armar un show distinto también, me imagino, de esos comienzos. Sí, han pasado muchos años. Sí, siempre pasa cuando vemos esas imágenes, traen muchos recuerdos lindos, el sacrificio que nos llevó a llegar hasta donde estábamos, pero bueno, estamos disfrutando de este presente que es muy bueno, viajamos mucho, tocamos mucho, todos los fines de semana trabajando, así que nada, disfrutando porque vivimos de lo que nos gusta, que es hacer música, cantar y bueno, la música de Córdoba, que mejor, que llevarle alegría a la gente con esta música. ¿Y qué se puede esperar la gente del show que se viene? El sábado, bueno, a ver, la gente, primero que la gente de Córdoba, vamos a recibir mucha gente de todo el país, somos una banda nacional los otros, así que vienen todos nuestros amigos de todos lados, viene gente de Buenos Aires, mujeres, vienen a Manzalva para los muchachos de Córdoba, así que nada, está bueno porque va a ser un gran evento que se junta en el corazón del país, así que nada, estamos contentos de que este grupo recibe gente de todos lados, así que nada, felices. ¿Cómo es armar un placer de musicizar? ¿No es distinto a un baile normal, un baile común? Es que hay otras dimensiones, otros espacios para hablar, obviamente el evento es un gran evento porque nosotros lo tomamos en desafío ese, todo entre todos, creo que me pone nervioso a mí solamente nombrar la Plaza de la Música porque es un lugar mágico en lo que han tocado bandas de todo el mundo, de todos lados y nosotros estamos ansiosos, yo estoy ansioso porque sea el sábado ya largar porque no vamos a tomar la ansiedad. ¿Y hace algo, me imagino que van a armar un show diferente a lo que hacen normalmente los fines de semana? Sí, sí, hemos armado un repertorio especial, pero esa noche que lo venimos ensayando hace bastante ya, pero bueno, la idea es traer temas viejos, de los primeros discos a los días de hoy, a hacerlos nuevamente y por ahí lo habíamos dejado de lado en el repertorio porque bueno, uno va avanzando, va grabando nuevos discos y bueno, no podés hacer todos los temas, imagínate que hemos grabado 14 discos. ¿Y cuántos temas se cantan, por ejemplo, de noche y el sábado? No los canté, pero deben ser unos 40. ¿Y cómo se dicen? 40 y pico. Y nada, bueno, están los éxitos que la gente siempre quiere escuchar, ya con estos 13 años ya... Los que van fijas. Sí, eso, lo vamos intercalando, ¿no? Tengo que presentar temas nuevos, más los últimos dos discos, que es el que entró Pablo, que es Dejando Huella y El Que No Pare, que es el último disco y... Y esto de que se grabe también, porque se va a hacer una grabación en vivo, cambia la preparación, o sea, si vos largás con un tema y decís che, están medio apagados, largamos ya con lo viejo, vamos de nuevo con esto porque está la gente, ¿o no? No, hay que hacerla, aguante. Y bueno, aguante la sube, aguante, pero tenemos esa... Gracias a Dios tenemos el director y con esta rutina, digamos, que tenemos, que estamos tocando todos los fines de semana, ya la banda tiene ese canche de que si hace falta cambios y cambia sin ningún problema. El director pasa a ser como un director técnico, saben de fútbol, juegan al fútbol constantemente, veíamos que perdieron los chicos con la gente de Mente Salvaje, perdieron los padres. Ganamos un día, sí, hay que ver con la gente de SinoDejan. Sí, hay que ver con la gente de SinoDejan. Así se viene para todos ustedes, mucho desafío. Ya la semana que viene. ¿Cómo es? Sí, lo hacemos. Lo hacemos. El equipo de la conga es el que va a ganar. El tema este del director, ¿es como un director técnico? Sí, es un director técnico, aparte que cuando uno se pone loquito también, es el que nos tiene que aguantar también y el que nos tiene que frenar. Es virtud del equipo. No, aparte si lo conocieron, o sea, hace todo. Es productor, es el arme, el repertorio, arme las luces. ¿Tiene nombre? ¿Nombremos? Sí, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¿En qué lo bajiste? Bueno, ¿cómo es esto de haber sido una banda? Porque las bandas quizás grandes de Córdoba vienen ya con gente renovada. Todos ustedes arrancaron de cero. ¿Cómo fue? ¿Amigos? ¿Se conocieron? ¿Quién fue el que empezó la idea? Así empezamos como un grupo de amigos, quizás como un juego, pero bueno, uno siempre con la mentalidad de que vamos a llegar, vamos a llegar algún día. ¿Cómo será que arrancamos haciendo cumbia? Porque en esa época estaba de moda ráfaga, en el 2002. ¿Y qué? ¿Por eso las kilinas largas? Pero nunca les he dado la cintura. Y queríamos entrar a Buenos Aires y bueno, fuimos con un disco, con cuatro canciones, tocar puertas y a pedir que nos escuchen y a ver si nos querían producir y bueno, y así arrancamos bien de abajo. ¿Qué duro que es realmente la vida de la artista cuando quiere vivir de eso? ¿De Rafa o...? ¿Algo de lo que me van a escuchar? ¿De Rafa? ¿No tenés Comanche? ¿Eso sabe? No, tres. ¿Algo de lo que van a escuchar la gente al siete? Pero siempre nos agarran frío, no nos hallamos nada. Aparte esto ahora, vamos a improvisar un poco. Tengo media neurona. No se hagan los humildes, dale. Si quieren lo charlan y después nosotros hablamos, seguimos con el tiempo de Río Copa. Vamos a improvisar. Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar No, no, no Yo no sé, mi amor, ¿qué hago buscándote? Si te gano, pierdo libertad Yo no sé, mi amor, ¿qué hago besándote? Uno Si yo no me quiero en amor Meloso Oye, ¿qué voz? ¿Qué voz? ¿Todo lo mañan? Porque si no... Muy bien Muy bueno Muy lindo Y falta toda la banda, somos 16, tocan Y tienen los tres estilos muy diferentes de voz Gracias a Dios Eso es lo que hace que se puedan combinar también Esta canción es un cover, es de Kalimba, pero bueno, nosotros lo hacemos en versión cuarteto, versión conga Acá lo hicimos acústica El look del escenario, ¿el DT los hace o usted? No, ahí cada uno por su casa Muy hondeados son No, ahí sí, ahí el DT está para atrás Más en casa Usted se viste con zapatos como casita Uso los bodys Y cómo se maneja en la previa al show, por ahí él dice yo no doy más de la ansiedad, ¿cómo es antes de subir al escenario? Y por ahí compartimos todos juntos, estamos haciendo un trato juntos, bueno, cada uno en su casa Yo en mi casa ya me tomo un fernesito Ah, bien Y para desinibre un poco Sí Y ahí ya voy, ya llego junto con los muchachos, tomamos otro fernesito y ya subimos en el escenario Perfecto ¿Cómo tiene que ser? Y si viene el tercero de la... Muy desinibida ¿Se relajan con el grupo de WhatsApp de la conga? Me imagino que ahí deben pasar de todo por ese grupo Y esas fotos que estábamos mostrando recién, que aparece Jimena y que aparece... Que no importa Son los de WhatsApp de la conga Claro Es de WhatsApp Una forma de distender Claro Y esto de por ahí de tocan en la plaza, viste que la gente siempre dice y van a estar y algunas sorpresas tienen que haber también Aparecen sorpresas de por ahí otros amigos, de otra gente que... Sí, 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 bueno, no me hace nada, pero sí Hay sorpresas ¿Cómo se llevan con las otras bandas? Siempre hemos tenido varios aquí, ¿cómo se llevan la gente? Muy bien, la verdad que muy bien Muy bien, nosotros tenemos buena relación por suerte desde un principio Es más, yo siento como que ellos nos aprecian a nosotros, valoren el esfuerzo que hemos hecho O son falsos O son bien falsos O son bien falsos No, pero está todo bien Está todo bien, siempre convertimos... Bueno, hemos convertido escenarios Y bueno, ya tenemos convertido asado y fútbol... Bueno, como te dije recién, venimos invictos, no nos pueden ganar ninguna banda Así que nada, no, bien, bien Pero tiene el campo picante, a ver, que no le puede ganar nadie Los tres son muy picantes jugando al fútbol Este es el delantero Delantero, volante y defensor ¿Fútbol cuánto? Juegan bien en serio ¿Fútbol siete? Juegan bien en serio Entonces, bueno, vamos a hacer frente Sí, sí, si el fe va, no, si no se queda dormido en nuestro camarón No nos fue la estrella, si nos queda dormido siempre El camarón nos fue la estrella Chicos, y la familia de algunos de ustedes, músicos... Yo tengo un video medio complicado Porque tocaba la guitarra con una escoba y así el punteo con la boca Ese es el artista que teníamos en casa nosotros Pero siempre vivimos del folclore El pueblo Río Segundo es chiquito Y yo, por ejemplo, Carlos de Achubles Con un montón de gente que le gustaba el folclore Me enseñaron lo que era la música El respeto por el público y el amor por el escenario Y bueno, acá estamos ¿Y cómo es la familia con respecto a ustedes? ¿Qué sienten a ver que ustedes son un grupo reconocido? No estamos, yo... ¿Cómo es esa parte? Es muy interesante eso ¿Cómo es la vida de ustedes? Yo fui papá el lunes 26 por tercera vez De una beba de tres... ¡Vamos, Tari! ¡Vamos, Tari! ¡Vamos, Tari! ¡Vamos, Tari! ¡Vamos, Tari! Estuve para Renato un beso grande Toda la familia que seguro que está viendo El tío Darío ahí, un aguante Ese es un personaje, pero no, no toca la viola Y pone el vaso también Pero hace cualquier vaso Ese pone el vaso en la mano Y fui papá y estuve ahí desde el lunes Hicimos todo para que no se cruzara la gira Y fue justo para la votación, que fue el domingo Así que teníamos beta política y pudimos enganchar El embarazo necesario para poder... Está todo planeado Sí, ahora la sometieron a pesar Sí, mi germo también se portó muy bien con eso Y bueno, pude estar hasta el miércoles Y después de jueves ya salimos de gira y vuelta Y bueno, pero se aguanta Tienen ese aguante de... Saben que nosotros por ahí no estábamos en una fiesta O por lo que estamos en un 15 o en un casamiento O para fin de año no va a costar Tenemos una gira desde el 24 hasta el 1º ¿Ustedes también están empalomados así como Pablito? Estamos empalomados ¿Están empalomados? ¿Esto no? No, no A palomados, no a palomados Cerro viejo Nunca No, yo no, todavía no ¿Y cómo se van a ir con las fans? No sé Hola, retímelo ¿Por qué le pasa el rumbo? Cuando sale a la puerta, él tiene las fans Es más, hay vos que vinieron por ahí Muy bien ¿Cómo justifican de pagar? Bueno, ahora es que vengo regalos en casa ¿Cómo vengo regalos? Vengo regalos y me quiere decir... ¿Y eso es remera? No salía A ver, eso es que no llegué a la remera ¿Cómo saliste con remera? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? ¿Cómo salía? Hagamos el... ¿Gordo? ¿Y esta remera? ¿Uuuh? ¿Esta remera es nueva? ¿La compraste? ¿Uuuh? ¿Sí? ¿Cuántas te salieron tenidas? ¿Fabaletas? Se hace complicado Pero bueno, sí, te regalan, ya saben que te regalan... Peor, cada uno le han regalado unos celulares caros, ¿no? Alta gama Ah, bueno Pero las mujeres son palmeras, ¿también? Yo pensaba que no vamos a la familia Che, no le hace falta a alguien que me paga... ¡Ay, ay, ay! Me estás yendo pa' tu querida No somos unas fotos bárbaras, ¿eh? No somos los únicos tres que recibimos regalo de la banda No, no son los músicos que reciben ¿Quién es el más músico que piden? De los 16, de los 16 y sobre todo de los deatras, ¿quién es el que más se arregla para estar ahí? No, no, pero el día de los deatras, por ahí no de ustedes tres Nosotros no sabemos que los deatras son heterosexuales Por eso no quise ir directamente acá No, yo no llego ni el medio, metro, no Vos sos un lambersexual con ese look ¡Ay! Buena, ¿cómo se llama? Lambersexual Formeñador Pela sexy Claro Pela con poco Pela sexual Pela sexual Pela sexual Metrosexual, pelas sexual, lambersexual O gordo con poco sexo, ¿también? Claro, claro Todo puede ser una forma de... Y ahí en la banda falta sexual, también Claro Esperen que nos están retando Vamos al corte que toquen ¿Esta seña qué quiere decir? Corte Corte y que toquen, fue así la indicación Después, después que vas a intentar Cuando vas a querer amarré Y aunque tú, aunque tú, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar mi ser Cuando baje la marea Cuando tengas tiempo Para pensar Puedes que tal vez... Ojalá me creas... Ojalá me hago que un creas Vamos al corte tranquilísimo Y seguimos compartiendo lo que queda del programa con la conga Aquí en Si nos dejan, dale Que vamos a hablar Si no me vuelvo a enamorar Sql Amoblamientos de cocina Tu cocina soñada ¡Vamos! Amigos míos La verdad que... Bueno, quería estar presente en esta... En esta oportunidad Desearle lo mejor para el sábado Sé que la van a gastar, como siempre Y bueno, nada Más que una banda, son amigos míos Entonces la verdad que... De corazón les deseo lo mejor Los quiero mucho Y arriba la conga ¿Qué tal papá? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buenos! 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 Internacionales de por allá Los chicos viajaron en la casa ¡Claro! ¿Viajaron en la casa? Pues a mí Franco la entrenaba y decía ¡Ah! ¿Me comieron los serios? ¿Y los galletitos también? ¿En Alemania estaban? ¡Estamos ensayados en Inglaterra! ¡En Inglaterra! ¿Por qué le pareció ese relación con Franco y Santos? Jugador que ha pasado por muchos clubes Que ahora está... Tuvimos la oportunidad de tocar en Mendoza En un teatro lindo de allá Y él fue a vernos Y él quiso... Pidió conocernos Lo hicimos pasar Y bueno y ahí Pasamos los celulares Y quedaron una relación La verdad de amistad De hace más de tres años Ya hace como cuatro años que lo conocemos Y... Y nada, bueno Siempre que viene a la Argentina Vamos a visitarlo a Mendoza Él cuando viene a Córdoba también nos visita Y cuando puede va a los shows Y bueno, nos mantenemos Por contacto siempre Bueno, ayer estoy hablando con él Dijo que mismo mandó un saludo Pero yo pensé que él mandó un saludo el sábado por Twitter o algo así Claro Así que no, una linda sorpresa Muchas gracias a la producción del programa Porque no lo esperábamos Futuro de selección, ¿no? Tiene que tenerlo Obviamente Que Tata empezó a mirar un poquito más también, ¿no? O si no lo ponemos contado Claro Claro ¿Cómo se llevan con los jugadores de fútbol? Porque siempre preguntamos esto A ver, por ahí el jugador va a verlos Y la timidez es de ambos Porque ellos no se quieren mostrar tanto Y capaz que ustedes tampoco quieren... Se lo bulea, ¿no? Se lo bulea, claro Claro La música nos ha acercado Nos ha acercado Nos somos amantes del fútbol, aparte Y bueno, nos da esta posibilidad de conocer mucha gente, ¿no? Mucha gente muy capaz Bueno, Franco es de los que más amigos somos, así que Pero hemos conocido grandes jugadores Acá de Córdoba con el Chino Nos hemos tenido posiciones hace poquito Ahora será el Chino que me va a... El sábado lo esperamos en China Por el cumpleaños, firmada a las 10, jugada El Chino se le va a dar... El Chino aparte es una excelente persona Y nada, contentísimo de poder disfrutar de esa gente, ¿no? Chicos, ¿y algún lugar donde tocaron Que no se imaginaron en su perra vida que iban a estar? Ya sea por lo bueno, por lo malo, por lo grande, por lo chico ¿Festival de qué? ¿Festival de qué? La gallina hervida, tenemos fotos y todo Igual es raro, así, de la gapa, de la gallina hervida En el cráter, en el cráter, en el cráter, en el cráter Hicieron un anfiteatro y ahí toca ¿En serio? Sí, sí, es muy bueno ¿En qué lugar? En Chaco Sí, Chaco Ah, bueno, pero nosotros eso fue muy... ¿Es Pinedo? No, Pinedo Fue muy raro, porque imagínate, cuando salimos y vivimos los dolores No tendrá magnetismo esto y vuelve a trompetir Queríamos tocar en la seama de la estudiantil, nada más Y después se nos fue dando, hemos tocado en alguna par Hemos andado por todos los vecinos más grandes del país ¿Y cómo es eso? ¿Querían tocar solamente en la seama de la estudiantil? ¿Cómo era? Claro, queríamos tocar en Dolores, queríamos tocar en la estudiantil En Dolores en los pueblos, claro ¿Cómo estuvieron con Mirta? Estuvimos tocando ahí, haciendo el cierre musical Cuatro veces fuimos Dos veces fuimos a Mar de Plata Así que, no, bien, muy buena onda la señora Vos te quedaron contacto, bueno, sabemos que resurgiste de... ¿Cómo era de Persión Triunfo? De Persión Triunfo Yo sigo siendo rey Dos mitres Dos mitres juntos cuando arrancaba la conga Así que ya vieron juntos Ahora ya no sabemos cómo es la canción original Todos la cantamos como la cantaste vos esa vez Gracias a Dios Y te quedaron contactos así, bueno, buena onda con los medios Para volver a Buenos Aires Siempre que vamos con los chicos y que andamos por canales de Buenos Aires Siempre hay un productor, un camarógrafo, uno de los ritmos ¿Cómo andás? Yo me acuerdo hoy Y hay buena onda porque yo nunca estuve hablando con nadie Siempre que estuve en un canal o en un programa Fui bien de ideas, bien de Telefe, bien de interés Claro, pero... De acá no te vas a ir bien De acá te voy a agarrar en el ping-pong De acá te vas a paliciar en el ping-pong, eso ya lo saben No, pero tengo buena onda con todo, de hecho... ¿Y han buscado meterse un poco más en Buenos Aires? No seguro Están todos los sábados para... Una vez al mes Sí, sí Porque está bien la banda en Buenos Aires Claro O sea, los programas exigen que andamos porque está bien la banda, anda bien Y gracias a Dios tenemos la suerte de andar en la cámara Que ande bien la banda en Buenos Aires Tendrá que ver con lo que vamos a escuchar a continuación De un muchachito por allá por el 2010, a ver A ver De la conga, la cabaña Y hoy quiero amanecer en una cabaña Esa es la canción, es esa es la canción Son dos hits que cantamos siempre con los chicos, ¿no? ¡Qué grande! Jugando un mundial que ve que diga, conozco dos caras Hay dos, la conga y también, bueno, no importa el otro Pero también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, sí La verdad que sí, fue una sorpresa muy linda Que nos llevamos, no lo esperábamos tampoco eso Es como un regalo del cielo Y bueno, Maradona también lo cantó Y nada, ahora nos hemos hecho amigos, muy amigos de los chicos de Fuerte Apache Así que... Eso ha venido en un show de Buenos Aires, también lo siguen por ahí Que no te sorprende que el sábado caiga al baile Caiga, caiga Teníamos un saludo de TV, chicos, pero bueno, acá el hombre no lo grabó Sí, sí, seguro Lo mandamos a los partidos para ir a eso No apretó, nunca Ojo, ojo Yo no lo vi a irse acá de todos ustedes En realidad todavía no vi las imágenes de Buenos Aires No sé si es de Buenos Aires Está carabaneado con la mona Obvio, y el sábado, ¿quién te dice? Vente mona y la conga Y el sábado aparece por algún lado seguro Ha venido un amigo, Ricky también, ¿sabes? Y el sábado de Daniel, el baile, acá nos hicimos la previa a Daniel Ricky Sí, sí Maravilla Sí, que maravilla Sí, que maravilla No, y Facundo, recién estaba hablando de Facundo Toro, también sabe caer en los bailes Está bueno que suceda Pero bueno, esta sorpresa yo creo que no se la espera a nadie absolutamente Porque por allá, por el 2017, 2008, no me acuerdo, hablan de que jugaban bien al fútbol Yo vi jugar a una persona al fútbol Me da vergüenza presentarme a mí mismo, pero bueno, digo que hace un par de años hacía esto Siempre ando de vergüenza Bueno, seguimos acá en el entretiempo de Bubi Y línea de A4, Bubi gana 1 a 0, pero los famosos también juegan en Vale Jugar Cantante de la conga, viniste a jugar lo mismo, Vale Jugar Vengo a jugar lo mismo, muchachos, vengo a disfrutar con los amigos Esto es un campeonato de todos amigos Así que bueno, disfruté ya, pásale bien, es un campeonato muy lindo Y bueno, disfrutando La gente pide grito que cante un pedacito del temporal Estoy agitado ahora, nos canta igual Después que pase el temporal Cuando baje la marea Y aunque tú ya, aunque tú ya, aunque tú ya no Aunque tú ya no me creas Yo sé que todo va a cambiar Cuando baje la marea Cuando tengas tiempo para pensar Que el sol A la gente de Bubi Mira, la gente de Bubi Mira, la gente de Bubi Qué vida, tío 10 años, ¿verdad? Que esa peluca Cómo fue despedirse de la peluca Dije, le bajaste, ¿cuánto más? Se fue dando, vamos de un día para el otro ¿De Bubi no me la sacaste? No, esta desentradita ya la tengo de los 18 años Ahí está un poco camuflada las entradas en su vídeo Pero ya estaban, viste Pero ella decía, ¿qué me dejás que se debilite? Esto es que se vaya allá. Dejemos de mentir. No te hagas eso que se tiran el pelo para adelante. Te agarra un miento, te quedan las cosas mismas. En ese campeonato, eso la ciudad universitaria, el señor llegaba a la cancha de tierra. No existía todavía el Forbex, existía en el serpe siniestro. El señor llegaba con Topper, sin medio directamente. Era un campeonato donde los voces se ponían canideras. Eso te demuestra que era un jugador. Sí, eso te demuestra que era el distinto. Sí, sabemos nosotros quién es que peguele también, mi hermano. Mirá. Ah, bueno. ¿Ustedes se acuerdan del niño, al niño de App? ¿Viste la película? Niño, niño explorador. Un bonito chino. Lo que había que hacer para llegar a fin de mes, ¿no? Organizar torneos. Un temador, un raggy de hoy, productor, conductor. Dicen a los productores si le pueden tocar algo. No sé si vivo, pero... Bueno, pasá. Total, Adrián, ¿qué sería? ¿La una y media de la mañana ahora? No, no, no. La repetición era una y media ahora que fuéramos. Si nos dejan. Si nos dejan. Recién estaban haciendo los intentos y la verdad que les salió muy lindo. No, no, estamos improvisando. No, no, no. Cerramos, Juan. Y ahora vamos con un tema de ustedes. Después, antes de eso del programa, vamos con... Se acaba y después hacemos... Perdóname si te busco tantas veces. Hoy necesito verte. Contigo quiero estar. Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón. Es el día perfecto para hacerte el amor. Para hacerte el amor. Hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer, frente a mi ventana. ¡Ese coro! Hoy voy a besarte suavemente, y acariciar con mis manos, todo tu cuerpo ardiente. ¡Otra vez! Hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer, frente a mi ventana. ¡Ay, ese coro! La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. La escondida de tu marido, la escondida de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. ¡Ese coro! Como tu cuerpo ardiente, y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer, frente a mi ventana. S.Q.L. Amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Continuamos, en Si nos dejan, momento del Espacio Sensei, momento de que vos veas que podés tener los productos para hacer tu Espacio Sensei, tenis de mesa, y vamos a ver el desafío. Dicen que, eso fue, ¿cómo hacemos? ¿Los tiramos? ¿Los suspendemos? No, hay que empezar a preguntarle, hay que empezar a preguntarle, hay que empezar a preguntarle cosas extrañas. Hay que empezar a preguntarle. Por el saque de 1 a 5, a 5. Afuera, saca él, saca él. Saca cosados. Vamos Chiva. 1 a 0 a 0. Es muy corto. Cortina. 1 a 0. Vos llevá la cuenta. 2 a 0. Yo siempre hago trampa. 2 a 0. Dame cosados. 2 a 0. Tranquilo hermano. Bien. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 2. ¿Qué se ponen para el saque? 2 a 2. ¿Qué se ponen para el saque? ¿Se visten los 3 iguales? ¿O se caen? 3 a 2. Ya está. 3 a 2. 5 a 5. 5 a 5. Si vestimos los 3 iguales, nos vamos a vestir los 3 iguales. ¿Se visten los 3 iguales? Los 3 iguales. Tranquilo ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Pará, pará, pará. Pará, pará que estamos perdiendo la situación. Bueno, con razón lo iba ganando. Perdón, estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Ah, bueno. Estamos al aire. Estoy ganando 3 a 2. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos bien, no? Llevo la otra. Para ir a 3 y ya lo pasó en 5. Che, despeinalo, así se pone nervioso. Así la verdad. Así la verdad que ya ganamos. La boca, Tamanini. ¡Opa! ¡Opa! Trenson. Che, pero conés tus zapatos no te rebalas. ¡Que no te ponga una patada! ¡Vamos! ¡4-3! ¡Vamos Chivito! ¡Vamos Chivito! ¡En conjunto! ¡Vamos! ¡4-3! ¡Se viene el último punto de Codados! ¡Oh! ¡Esta vez el triunfo de Cironeja! ¡Vamos! ¡Mimpa! ¡El partido de Boca! ¡Vamos! ¡A los cebados! ¡Nos chorrearon igual que el partido de Boca! ¡El 3 a 0 ya había ganado! A nosotros nos encanta pulear a los invitados. Igual que el penal de Boca fue. ¡Nos tratamos bien! ¡Nos tratamos bien ahí! ¡Tomená! ¡Qué saludito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pero acá! ¡Dios mío! ¡Nos encanta! ¡A ver! ¿Les parece mientras cuento que hay invitaciones que vamos de nuevo a sentarnos para retirarnos? ¿Se los vamos a volver locos hasta que toquemos y nos dejan? ¿Les parece? ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Ayy! ¡12, 13, 14! No 10! ¡10 invitaciones! ¡Vamos a sortear 10 pares ¿son? ¡10 pares sorteamos para la gente que puede estar presente en el sábado! ¡Así que! ¡10 pares son que alguna indicificulada! si nos dejan ok y si nos dejan para poder participar mimi todo tuyo el escenario oficial escuchando acá a pablista la tiene clara primero que se sabe toda la letra eso es importante y no la tiene clara el guitarrista está tratando de sacarlos a ver nos vamos cerrando el programa de con la conga así es la versión de sino de nos vamos a querer toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un nuevo yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día yo pienso que tú y yo podemos ser felices si nos dejan haremos con las nubes teres y un pelo la conga el 7 si nos dejan el 7 el 11 el 7 del 11 a la plaza la música la conga en vivo vamos gente no digas nada por favor quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme del dolor, no digas nada por favor No vaya a ser que me despierte, un sueño en el que puedo verte Yo puedo hablarte de mi amor, no digas nada te queda